La Secretaría de Salud Departamental desmintió la existencia de un cartel del COVID en el departamento del Valle, comentando que solo se envía a hospitalización o a UCI a los pacientes que realmente lo necesitan por presentar un coronavirus grave. No, no tengo ni idea que haya un cartel del COVID y tengo que decirle a los televidentes que las camas de UCI, de COVID y las camas de alta complejidad las administra el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Somos nosotros a través de una consola de médicos quienes asignan las camas que están libres para las diferentes patologías y tenemos un número de camas muy importante, 457, que nosotros asignamos directamente a cada paciente. Los pacientes se clasifican en según su gravedad, si tienen que ir a hospitalización o tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos. Yo creo que hay demasiadas habladurías y hay cosas que sí debo decirles. Una persona que tiene un COVID que requiere hospitalización muy probablemente va a necesitar un respirador. Las que se quedan en casa porque tienen síntomas leves no van a necesitar una hospitalización y no los estamos llevando a hospitalizar. Además los estamos atendiendo domiciliariamente para evitar los contagios. Pero si usted tiene un COVID grave, necesita estar en un hospital que tenga una cama de alta complejidad y tenga junto una unidad de cuidados intensivos donde va a estar por lo menos 10 días en condiciones de altísima vulnerabilidad. Pues es un absurdo pensar que nosotros subimos y sedamos y ponemos un respirador una persona que clínicamente ni a través de las tomografías y los exámenes lo requieran. Estamos cuidando la presencia de personas en camas tratando de guardarlas para un número importante de personas que en la medida que esto vaya pasando las semanas vamos a necesitar cada vez más porque van a ser más las personas que están gravemente enfermas. Desde el centro regulador de urgencias hacemos una atención directa con el prestador primario para poder clasificar el paciente y asignar la cama. Así que difícilmente habría un cartel de camas en el departamento de urgencias.